¿Con qué intensidad cuidas tu cabello? Intensidad Hidro. Súper cremosa, súper intensa. Cremosísima con provitaminas. Ayuda a reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. Hidro cremas Pantene Probe. Con un cabello saludable, todo es posible. Dan un giro intenso a tu cabello. Ingresa a pantene.com.mx y descubre increíbles premios para ti. Si eres de las primeras 10 mil, seguro ganas.